¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, y одного, y un partido! ¡Bajo vendá! Bien, igual. Bien Gallego. Gracias. 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 Elante le hacía mucho la doble. Iba a tirar un doble, la tiraba y después seguía. ¡Bien! ¡Dale, Iván! ¡Soltate, Nene, dale! ¡Arriba! ¡Bien igual, bien igual! ¡Bien! 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 ¡Dale, Bauti, dale, Bauti! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez, Bauti, dale! ¡Arcábola! ¡Bravo! ¡". Tenía le mar buscando l'alder, aquí era l'alderro de búsqueda, ¡na la minera, cálida! ¡Ah, ah, acararuda! ¡Oh, ah! ¡Buen, ah! Gracias. 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 Vamos, muchachos. Vamos, Borrero. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 Ah, gracias. ¡Aquí es el lobo!